Llevo a la velocidad, me persigue autoridad, tiene falla de matón de policía, paquita Luego me detengo, pero a ver que puta quiere ¡Ey hermano, el carabal me votó por sueña y eso! ¡Son nuevos el sueño, sobrevive mi república! ¡Somos proletariados! ¡En paramos, propósito, ya seguimos en un centro! ¡En los revogos públicos! ¡En la demanda, un papel por la comunidad! ¡Un nuevo el sueño, sobrevive mi república! ¡Somos proletariados! ¡En paramos, propósito, seguimos en un centro! ¡Un nuevo el sueño, sobrevive mi república! ¡Un plato, mando! ¡Un pastel volante! ¡Y cuédame! ¡Todo lo que cambió desde que cambió presidente! ¡Y hoy me apelaste! ¡Eso es una historia para! ¡Ele morano! ¡En paramos, propósito! ¡Todo lo que cambió desde que cambió presidente! ¡Y hoy me apelaste! ¡Eso es una historia para! ¡Llega que el humo estuda! ¡Llega que la memoria! ¡Llega que se queme! ¡Babilonia! ¡Hasta la victoria! ¡Hoye! ¡Venga, hasta la victoria! ¡Más y más respeto, mi hermano! ¡Nueve a lo que le está pasando bien esta noche! ¡Llega que está vivo aquí! ¡Llega que es la última, eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Un nuevo teseño sobrevive mi república! ¡Somos proletariados! ¡Gripáramo con música! ¡Seguimos resistiendo! ¡Uñorribaremos pública! ¡Nuestra demanda! ¡Como pase en forma justa! ¡Un nuevo teseño sobrevive mi república! ¡Somos proletariados! ¡Gripáramo con música! ¡Seguimos resistiendo! ¡Uñorribaremos pública! ¡Como pase en forma justa! ¡Yeah! ¡Y nuestro respeto para ustedes que están vivos, hermanos!